Y las averías en el tendido eléctrico han dejado sin servicio a más de 200 mil usuarios de las empresas distribuidoras. Las autoridades reportaron la salida de un centenar de circuitos a consecuencia de los fuertes vientos que dispararon las redes de alta y media tensión. En sectores del Gran Santo Domingo se han reportado largos apagones, lo mismo que en Santiago y otras poblaciones de la región norte. Los comités de emergencia de las empresas de distribución de energía están en sesión permanente, acudiendo a reparar las averías que se reportan en el sistema. Se espera que las mismas se incrementen en las próximas horas ante los pronósticos de vientos más fuertes que acompañarán la entrada al país de la tormenta Isaias.